El dulce de leche, el gran colequivo, alpargatas, soda y alpacoré. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. El programa de hoy, enfrentar y poner a la consideración de la audiencia lo que es el futuro de nuestra patria y nuestra provincia, de hecho. Estamos en Salta. Salta 2023, mayo, en unos días, el 14 de mayo va a haber una elección. La elección viene puesta por un sistema que propone la renovación de autoridades, pero no sabemos si esa renovación significa un cambio para la gente que vive en un sistema político en donde se vienen reiterando los nombres y las caras de las personas que están puestas en un gobierno donde cambia el nombre del titular del Ejecutivo, pero no cambian las políticas. Y se nos considera una provincia pobre, que va a ser una pregunta que voy a agregar yo al cuestionario que tenemos hoy porque tenemos una distinguida agrupación de jóvenes, particularmente, que son el futuro, como recién dije, en donde por iniciativa de Gino Di Matteo, que enseguida lo vamos a poner en pantalla, hemos planteado este debate que no es entre candidatos, sino entre personas que tienen una orientación, una afinidad política o lo que fuese, pero tienen interés en entender cómo funciona esta sociedad, porque si usted no entiende cómo funciona, usted sí recibe las consecuencias de lo que no entiende. Entonces lo mejor que puede hacer es comenzar a pensar por qué pasan las cosas que no son porque sí, ni por casualidad, sino como consecuencia de acciones que derivan de la reglamentación que se administra en una sociedad, y la reglamentación son las leyes. Como en la comuna están las ordenanzas, en la provincia y en la nación hay leyes nacionales y provinciales, y todas regidas bajo el amparo de una carta magna que es la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional tuvo un origen hace décadas, 1853, y tuvo la intención de ordenar lo que eran las provincias Río de la Plata, las provincias unidas de Río de la Plata, que estaban desperdigadas y confrontadas por distintos intereses, intereses de puerto, intereses del interior, que dio lugar a muchísimas luchas, caudillos, y bueno, se arregló la nación a partir de esa Constitución, y desde ese entonces, ya saltando directo al 2023, estamos con la presencia de jóvenes que quieren saber dónde están y a dónde van. De hecho que la respuesta no la tenemos nosotros, pero ellos van a poder generarla dentro de sus cabezas a partir de esta participación que van a tener en un evento que va a ser interesante. Esto como prólogo nos presenta en Sociedad Anita, y después lo presentamos al amigo Gino Di Mateo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes a todos los invitados. Para que ya empiecen a comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto, a través de WhatsApp, 156-120-065, nuestra línea fija, 6090-271. Nosotros ya estamos en vivo a través de Face, Canal 7 Salta, estamos saliendo en Duplex por FM 100.1. También les recordamos que pueden vernos a través de nuestras aplicaciones, pueden hacerlo a través de Google Play, a través de Twitch, a través de www.lonuestro.com.ar. También les recordamos nuestra página, www.canal7salta.com. Estamos en Telegram y en Instagram, Canal 7 Salta. Gracias, Anita. Bienvenido, Gino. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Raúl, por el espacio. Bueno, yo soy Gino Di Mateo y de este debate junto con Raúl, con la idea de que los jóvenes podamos darnos nuestra opinión como protagonistas realmente de la política local. Creo que los jóvenes somos los únicos en el panorama social, que tenemos ideas frescas, sabemos cómo son las cosas, pero pocos protagonismos se nos da. El debate es algo que nos interesaba a los jóvenes. Bueno, los concejales no lo pudieron aprobar, no lo aprobaron. Y bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Para eso estamos los jóvenes, para poder dar debate de distintas posturas. Bueno, básicamente creo en la importancia de que los jóvenes nos involucremos porque, ya lo decía Platón, si nosotros no nos involucramos, lo van a hacer los peores hombres y ellos van a ser los que van a arruinar la sociedad. Por lo que estoy contento de que Raúl me dio la oportunidad de organizar este debate. Y bueno, vamos a dar muchas ideas hoy. Vamos a llenar de esperanza. Si usted tiene a una persona joven en su casa, súmela al espacio, que nos vea, porque realmente los jóvenes no solamente somos el futuro, sino que el presente de una sociedad que cada vez más necesita de que nos involucremos todos para poder cambiar realmente las cosas. Así que bueno, Raúl, cuando quiera comenzamos. Bueno, yo al agradecimiento que manifestas vos, lo invierto, porque en realidad nuestro canal tiene la perspectiva y la frase clave que nos determina a funcionar, que si no servimos para servir, ¿para qué servimos? Y en ese contexto siempre estamos, somos una puerta abierta para toda iniciativa, nos agrade o no, porque en definitiva a quién tiene que serle útil a la comunidad. Así que yo te agradezco a vos, Gino, muy bueno lo tuyo. Bueno, presentemos a los chicos que nos acompañan. Bueno, comencemos. A los jóvenes. Me gustaría que me cuenten su... Empecemos de cada uno con nombre primero para poder identificar. Bueno, si quiere comenzamos con Marcos. Bien. Contame tus ideas, quién sos, a qué espacio perteneces. Bueno, yo me llamo... Antes que nada, gracias, Gino, por la invitación. Yo me llamo Marco Guizábal, soy autoridad partidaria del partido Parte, quien encabeza la presidencia acá en la provincia, el vicegobernador gringo maroco. Hola, yo soy Javier Rodríguez. Soy parte del Frente para Todos, con Walter Guazard como candidato a gobernador. Gracias, Gino, por la invitación. Hola, soy Pacho González. Muchas gracias, Gino, por la invitación. Y a toda la gente de mirada crítica también que hizo este aporte. Yo estoy representando el Partido Salto Independiente del Frente Avancemos. ¿Quién lleva de gobernador ahí? Emiliano Estrada. Emiliano. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Maximiliano Ezequiel Romero. Soy estudiante de ciencias políticas. Y bueno, reitero el agradecimiento para vos, Gino, amigo querido. Y bueno, espero que este espacio, en este Canal 7, nos permita realizar un debate fructífero y rico en ideas que podamos emitir toda nuestra opinión sobre las elecciones que se avecinan. Buenas tardes a todos, primero y principal. Muchas gracias a usted, Raúl, a usted, Gino, por la invitación. Yo soy Tobías Vázquez, tengo 15 años a momento, en este momento estoy a partidario. Yo participo en política desde los 12 años y estuve en el frente del PRO. Bien. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Y bienvenido a la actitud valiente de aparecer en cámara, porque hay gente que le tiene miedo, la cámara no agarra corriente. Pero antes de empezar, les voy a notificar de una prohibición que se debe respetar a rajatabla. Está prohibido callarse. Así que tienen que hablar lo que se les ocurra y lo que no se les ocurra, también hablan. Bueno, chicos, la política ustedes lo saben más que nadie. Para los jóvenes es sinónimo de mala palabra. Y casi que involucrarse es prácticamente como un insulto para la sociedad. ¿Por qué nos involucramos? Que empiece el que quiere. Bueno, yo me involucré desde hace un par de años. Primeramente, el partido Salto Independiente fue el que me dio la ayuda y el acompañamiento. Siento que fue un partido que siempre estuvo conmigo. Y es un partido que también escucha a los jóvenes, le da esa contención, esa participación. Mirá, te doy un ejemplo. En el consejo tenemos a dos concejales, a Paula y a Franco. Todos los proyectos que queremos, todas las ideas, participar en las sesiones. ¿Cuál es el partido de los concejales? Paula Benavides y Franco Biela. Son dos concejales que metimos en el 2021. Siempre están las puertas abiertas en el consejo para nosotros. Entonces presentamos los proyectos, nos dan esa participación que por ahí, en otros espacios estoy notando que no le dan, o es un eslogan. Siento que muchas veces usan a los jóvenes para la foto y nada más. Siento que mi partido es todo lo contrario. Por ahí no somos los que yo quiero que seamos, por eso estoy invitando a todos a que se sumen. A cualquier partido, no importa, Salto Independiente, a los radicales, a los peronistas, a cualquiera. Porque verdaderamente desde ese lado vamos a poder sacar todo lo que estamos viviendo e involucrarse, ¿no? Yo siento que es lo más importante. Bueno, vamos si querés con Marco. Bueno, retomando al tópico de por qué nosotros nos involucramos, yo estoy en política partidaria desde los 15. Creo que la política es la herramienta de cambio que tenemos nosotros hacia la comunidad. Y sobre todo, los espacios que se presentan, muchas veces como que dicen, no, bueno, sos muy joven, te falta experiencia. Pero en el lugar donde hoy me toca a mí estar representando, comencé en una juventud partidaria y a raíz de eso fui creciendo y ahora soy una de las autoridades partidarias más jóvenes que tiene el partido. Y sobre todo creemos que las juventudes tienen que ser partícipes en todas las tomas de decisiones, tanto partidarias o con una política social. Bueno, yo me involucré en la política desde muy chico. Empecé a leer muchas cosas, muchas noticias, a informarme de diferentes medios, libros, autores. Porque creo que desde la política se puede hacer un cambio verdadero en el mundo y, bueno, en este caso en la provincia. Hoy en día sabemos todos que en el mundo hay una distribución muy mala de la riqueza. Sabemos que muchas veces se aprovechan de las personas que no tienen conocimiento político para venderle ideas falsas. Sabemos un montón de cosas. Creo que, retomando la pregunta, creo que es más por empatía, por saber que hay sectores muy vulnerables hoy en día en Argentina, donde con cada participación que nosotros tenemos, con cada participación que puede tener un adolescente, puede tomar un pequeño granito de arena y ayudar. ¿Vamos, Maxi? Sí, bueno, yo creo que más que nada nos queremos involucrar en política por una cuestión, yo diría, de rebeldía. Salvador Allende decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Yo creo que ese tópico de ser revolucionario está más orientado a querer cambiar la realidad, a intervenir, a meterse en la realidad social y querer cambiarla, de comprometerse con nuestro prójimo, con nuestra comunidad y a partir de allí lograr soluciones que lamentablemente hoy la generación gobernante, la clase política gobernante, no lo está pudiendo cumplir. Por eso desde... en mi persona yo soy apartidario, no pertenezco a ninguna línea partidaria actualmente, pero junto con Tobías Vázquez, que está acá a mi lado, estamos recién conformando un equipo político apartidario, independientemente de toda corriente política que se llama EXPOL. Y bueno, la idea es que nosotros podamos intervenir activamente en la sociedad para poder realizar los cambios, obviamente cambios que no van a ser de un día para el otro, sino cambios que sean paulatinos, que sean progresivos, así poder cambiar la realidad, no solamente de nuestra provincia, sino también de nuestro país. Yo me encuentro en política desde los 12 años, me vengo informando desde que soy bastante joven, desde los 8, por ahí cuando ya podía leer de una manera fluida, y mucha gente me dice, ¿para qué estás en política? ¿No vas a poder cambiar nada? ¿No vas a poder hacer nada? ¿Sí se puede hacer? ¿Podés tener en la política, si te metés desde joven? ¿Tenés experiencia? La experiencia no se compra con absolutamente nada. Yo estoy por ganar experiencia para formar los cimientos de una sociedad salteña y una sociedad argentina mejor, que nos permita ser mucho más fructíferos en un futuro y dejar atrás generaciones de odio, de golpes de Estado, de violencia, y justamente es para buscar el verdadero fin de la política, que es el bien común, por el medio más conveniente que sea, y sobre todo por el medio de la paz, para evitar siempre caer en la violencia y en la desgracia. Bueno, vamos con el segundo eje, la segunda pregunta, que la verdad es bastante controversial por una cuestión de que estas elecciones fueron casi que irreales, un armado, por ejemplo, el de Avancemos, con actores que parecían nunca poder vincularse, el frente de todos dividido, junto por el cambio, con un armado que tampoco se esperaba. Bueno, quería preguntarle a ustedes cómo viven las elecciones, cómo se preparan para votar. Marco, si querés, empezamos. Bueno, son unas elecciones muy expectantes, tanto en el ámbito ejecutivo, porque como sabemos, hay fórmulas que salieron de la nada, unas alianzas más o menos, y sobre todo las elecciones, cómo las vamos viviendo nosotros los jóvenes, que estamos en medio de un ámbito político partidario, la estamos llevando bien, sabemos que, bueno, de que es muy difícil, porque la gente ya está como en un sentido enojada de la misma persona, de la política, pero sobre todo creemos, y sabemos de que vamos a transformar de estos años de gestiones que estuvimos haciendo, retomando los nuevos años, vamos a mejorar la Salta que soñamos. Por amor al Salta, seguimos este camino. Bueno, vamos, Javier. Y bueno, la verdad que muy confusa las elecciones, las fórmulas que cambian a cada rato, uno pretende elegir a alguien, pretende quedarse con su voto reservado para alguien, pero por ahí la fórmula no se presenta, por ahí no llega, y bueno, la verdad que es muy confusa las elecciones. Pero bueno, siempre se tiene que estar preparado y ver y escuchar todas las propuestas que se tengan, escuchar también las medidas que pretende tomar cada gobernante o cada candidato, y elegirlo base en eso, y ver su militancia, su vida, sus aspectos políticos y todas esas cosas, y tomar una elección, digamos. Fachu. Bueno, yo veo un escenario bastante particular, bastante interesante, en donde siento que por primera vez vamos a tener la posibilidad de cambiar a la provincia y a la ciudad que queremos, con este Frente Avancemos, verdaderamente construimos una nueva mayoría, como sabrán, Salta Independiente, unió a lo que es ahora patria, ahora patria, claro, una parte del peronismo, una parte del radicalismo, dirigentes del PRO de Juntos por el Cambio, juntos, y no solamente partidos políticos, también universidades, también tenemos lo que son organizaciones juveniles, ONGs, o sea, todos con un objetivo que es que Salta esté bien, Salta que encabeza las peores estadísticas del norte, teniendo todo el capital, teniendo todo el recurso, ¿cómo es posible que estemos peor que Jujuy? En todo sentido, en turismo, en inversiones, la verdad que es el verdadero cambio que quiera avancemos, y este escenario político se lo ve bastante bueno, bastante interesante, y sobre todo en lo que es Intendencia, porque tenemos a dos candidatos del oficialismo muy fuertes, como es Betina y Emiliano, y al que está muy bien parado es Felipe Viela, que es el único opositor verdadero y competente, que tiene las competencias para poder llegar a lo que es la Intendencia, así que la verdad que lo veo bastante interesante. Bueno, Maxi. Bueno, en mi caso, yo creo que las elecciones de ahora el 14 de mayo no tienen ninguna sorpresa, no van a tener ninguna sorpresa, parece que el armado electoral básicamente es un insulto a la ciudadanía, porque la clase política no está sabiendo interpretar, no está sabiendo adaptarse a la apatía social y política que existe en la ciudadanía. Y eso sumado a algo peor que es en esta provincia donde hay niveles bastante bajos de democracia, Guillermo Dolan, que es un politólogo argentino, lo denomina Zonas Marrones, y bueno, yo creo que esta es una oportunidad para los jóvenes, seamos del partido que seamos, creo que tenemos que generar nuevos discursos, nuevas imágenes, nuevas propuestas, acá creo que en la elección lo que menos se plantean son propuestas reales y objetivas, para que haya un cambio real y efectivo en la política salteña. Bueno, Toby. Bueno, en estas nuevas elecciones yo noté un gran cambio en lo que vienen a ser los distintos partidos en cuestión a los distintos años, antes se votaban partidos, hoy la política evolucionó, hoy se votan personas, se votan proyectos, eso lo podemos ver en Avancemos, lo podemos ver en Juntos por el Cambio, en el oficialismo dividido en dos, podemos ver que la nueva política evolucionó, ya no se trata del partido, sino de las ideas, de las propuestas, para afrontar una situación actual y no una situación histórica. Así que bueno, yo espero que en estas elecciones gane quien gane, conduzca de la mejor manera a la provincia y sobre todo nos saque de los límites esos que estamos en pobreza, en parte la desigualdad que hay y sobre todo para buscar el bienestar de la mayor cantidad de personas como sea posible. Bueno, Raúl. Bien, es interesante todas las posiciones, yo me hago una pregunta y se la formulo a ustedes, porque yo me la sigo haciendo, no obstante que ya lo supero en edad. ¿Qué relación existe entre la propuesta y lo que se va a ejecutar en el plan de gobierno en caso de ser autoridades? Es un tema que da para pensar y lo vamos a desarrollar en el minuto porque estamos en el momento del corte ahora. Les agradezco el nivel de respuesta, para mí ha sido de un buen contenido y en conocimientos y en solvencia expresiva, que es necesarísimo porque una persona que no sabe expresarse cómo manifiesta su pensamiento. Telepatía no tenemos todavía. Vamos al corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!